Grisel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, chef. No, hombre, al contrario, al contrario, creo que sí pudiste venir. Sí. A ver, me encanta lo que haces en tu cuenta. Gracias. Si no la siguen, empiecen a seguirla a partir del día de hoy. Es Longo Grisel. Longo Grisel. Así en Instagram. Así la van a encontrar. Has estado batallando con lo que come Franco tu hijo. Sí, fíjate que está como en la etapa medio difícil. Él come frutas, verduras, pero las proteínas, bueno, las verduras, más o menos, pero sí se las come. Pero las proteínas, yo no sé, le da flojera masticar, no sé. Es lo que le tengo que medio decorar para que se coma. Ok, bueno, ¿qué te parece que entonces, cuáles son sus platillos favoritos? Tres cosas que le encantan. Mira, mi familia es italiana, entonces ama la pasta. Todo el tiempo quiere comer pasta y justamente así es como le hago. Pasta con, no sé, con carne, pasta con frijol, pasta para que se lo coma. Bueno, pues entonces, si te parece bien, vamos a hacer una mezcla de lo que le gusta con lo que estamos batallando. A ver, mi querida Grisel, lo que vamos a hacer es la salsa. Una salsa hermosita para los macarrones, ¿no? Como le encanta. Ok. Le puse un poquito de mantequilla, le gusta la crema, me imagino. Le fascina, crema y queso, le encanta. ¿Crema y queso es lo suyo? Sí. Ok, y de las salchichas, ¿le gustan las salchichas? Pues, más o menos, la verdad es que justamente batallamos con eso, pero si se las doy bien adornaditas, se las come. Bueno, entonces hoy se las vamos a adornar y se lo vamos a adornar con ese ingrediente que le encanta, que es la pasta con la salsita de crema y queso. Me ayudas poniendo los dos quesos estilo americano ahí para que se vaya fundiendo. Sí, claro. Y hay que aprovechar que la salchicha de la ala plena es una excelente fuente de proteína, bueno, pues para que él se vaya como familiarizando. Perfecto. ¿Le gusta el tocino? Le encanta. Ok, entonces ya. Le va a encantar. O sea, esta receta... Estamos de ganancia. Vamos a poner entonces un poquito de tocino ahí. Me dijiste que le encantan los vegetales. Sí. Se me ocurre que le puedes poner un poco de brócoli ahí mismo para que se vaya cocinando el tocino con el brócoli. Y de este lado lo que yo voy a hacer es que voy a tomar mi salchicha de la ala plena, que en esta ocasión voy a utilizar pues esta, la que dice salchicha, para hot dog, porque tiene carne 100% de pavo. Super importante. Y voy a poner a cocinar ahí, que se impregne el sabor del tocino que me encanta y que acompañe al brócoli. Claro, lo voy a probar. Yo también. Tiene que pasar por mí antes. Entonces vamos a poner una, dos y tres. Huele bien, ¿no, Brice? Huele delicioso. Ya se me está antojando demasiado. Bueno, pues vamos de ganes porque nos va a gustar a los papás y a los chavos también. Algo de lo que siempre hemos hablado es que, bueno, es una alimentación, no, ¿verdad? Una alimentación tiene que ser una alimentación variada. Exacto. Tenemos entonces el brócoli que ya se llenó del sabor del tocino. La salsita está casi lista. Se ve deliciosa la salsita, ¿eh? Uy, sí se ve buena la salsita, ¿verdad? Hombre, deliciosa. Qué rico. Vean esto. Tiene buena texturita. Ahí está el queso. Sí, sí se ve cremosa, ¿no? No, sí. Le va a encantar esto. Oye, para mi franco, entonces, le ponemos los macarrones ahí adentro, ¿quieres? De una vez. Sí, sí, sí. Órale. Ahora sí, dale una vueltita que se mezclen los macarrones con la salsa. Qué delicia. Su comida favorita. Oye, en el mismo sartén en el que hicimos los brócolis y el tocino, voy a aprovechar para poner ahí a tostar. Qué rico, se le va a impregnar también el sabor. Le voy a cortar afuera el brócoli con el tocino. Ya bien doradito. Sí, huele bien, ¿no? Delicioso. Súper. Tal vez un toquecito de pimienta. ¿Le gusta la pimienta? Sí, poquita. Un poquito de pimienta. También para que vaya como conociendo más sabores. Sí, claro, claro, para que se vaya acostumbrando. El otro pan está acá. Y creo que estamos listos para montar estos hot dogs que van a tener un sabor impresionante. Espectacular. Pan. Ajá. La salchicha de la ala plenia. Voy a poner una cucharadita de esto que se ve espectacular. El tocino, el brócoli. Qué rico. Oye, a ver, esto está muy bien para Franco, pero creo que tenemos que hacer un par más para probarlo. Claro, claro que sí, porque todo tiene que pasar antes por la mamá. Eso es todo. Para saber qué le damos. Para saber qué le damos. ¡Muchas!